¡Qué barbatona! ¡Señores, que esto es una agrupación deportiva! ¡Fuera gorrones! ¡Me voy a cagar en... ¡Elecciones! 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 ¡Jerarquía! 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 ¡Elecciones! 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 ¡Ele ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Asesino! 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 ¡Es un asesino! ¡Fuera! ¡Asesino! ¡Abierto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maricones! 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 ¡Fuera! ¡Hijo putas cabrón! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Fuera! Hay fundadas sospechas de que la inmensa mayoría de ustedes no pertenecen a la peña y aquellos que pertenecen no pagan la cuota. Se va a pasar lista y solo a aquellos que se nombre podrán entrar. El resto se tendrá que ir inmediatamente. Y si alguno intenta seguir la provocación, que se atenga a las consecuencias. ¿Está claro? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!